Estamos de regreso con más información para usted en Telediario al amanecer. Vea usted este incidente que sucedió en San Miguel Petapa ha llamado bastante la atención. Un vehículo tipo cisterna, el cual transportaba ácido sulfúrico. Esto provocó quemaduras a dos motoristas que se conducían en los alrededores. La situación se salió de control precisamente con toda la información. El equipo periodístico se encuentra ubicado con más datos. Me enlazaré en estos momentos con la periodista Carla Mejía, quien está dándole seguimiento a lo que sucedió en San Miguel Petapa. Carla, adelante, muy buenos días, cuéntenos. Así es, un gusto saludarlos. Constantemente hablamos sobre hechos de tránsito, accidentes, hechos armados que se dan en nuestro país. Pero en raras ocasiones pasa algo como lo ocurrido hace algunas horas. Unas personas que iban en motocicletas pasaron cerca de una cisterna que llevaba ácido sulfúrico. Esto es para la elaboración de materias primas, según lo que nos han informado. Pero ellos tuvieron quemaduras. Estamos con Cecilio Chacaj, de Bomberos Municipales Departamentales, para que él nos informe qué fue lo que pasa con estas personas, cuántos son, qué heridas llevaban en la piel. Gracias, sí, efectivamente. Queremos informar que a nuestro número de emergencia del 1554 nos informaban sobre dos personas que presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo, en la parte final del vulgar del Frutal, límite entre la zona 5 de Villanueva y el sector de la zona 9 de San Miguel Petapa. Al lugar se destacaron unidades de bomberos municipales departamentales, quienes brindaron atención prehospitalaria a dos personas identificadas como Saúl Antonio Galvez, de 45 años, y Saúl Galvez, de 18 años. Estas dos personas se conducían en una motocicleta y resultaron quemaduras, con quemaduras en el rostro, extremidades superiores y extremidades inferiores. Este incidente se dio debido a que ellos iban prácticamente en la parte de atrás de un camión cisterna que circulaba por ese sector y la cisterna está transportando ácido sulfúrico. El incidente se dio al momento en que la llave principal de esta cisterna sufrió un daño en el empaque al momento de estar en movimiento y eso provocó un pequeño derrame del material que estaba transportando. Las personas que iban en la motocicleta tuvieron ese contacto físico con el ácido, lo que les ha provocado las quemaduras. Tras ser estabilizados, fueron trasladados hacia la emergencia del Instituto de Accidentes 719, ubicado en el sector de Misa. Sí le entiendo que son padre e hijo, estas dos personas, por los apellidos, lo estamos relacionando así, pero ¿qué tipo de gravedad podría tener a una persona si le cae este tipo de ácido? Sí, efectivamente son padre e hijo quienes se conducían en la motocicleta e iban a sus labores cotidianas. El ácido sulfúrico es un material corrosivo al tener contacto con la piel. Depende de la cantidad del ácido que tenga uno ese contacto, pues viene y provoca quemaduras de primero y segundo grado. Si el contacto es bastante, si el líquido es bastante grande en este tema, puede provocar quemaduras hasta de tercer grado, pero principalmente provoca quemaduras de primero y segundo grado, debido a que es un material corrosivo y al contacto con la piel, pues provoca este tipo de quemaduras. Gracias por la información y los detalles sobre este tipo de ácido que le cayó a padre e hijo Cecilio. Para las recomendaciones también de las personas que tienen que trasladar este tipo de ácidos, por favor verificar cómo van este tipo de transporte, porque siempre hay conductores de motocicleta o vehículos a la par y puede pasar este tipo de situación que se dio hoy en la mañana. Con esta información yo regreso al estudio. Carla Mejía, gracias por este reporte. Y estamos hablando que es un químico altamente corrosivo, el cual pues lastimosamente impactó en la piel de estas personas que se conducían en motocicleta. Un hombre y su hijo pues se dirigían esta mañana, esta madrugada a hacer algunas actividades, cuando lastimosamente sufrieron esta situación. Vea usted, aquí en Telediario queríamos ejemplificar para que usted tome una idea la importancia de este ácido sulfúrico, que es un compuesto químico extremadamente corrosivo. Lo que tenemos en pantalla es qué pasa si este ácido llega al hierro. Mire, hace cierta destrucción, lo corrosivo del mismo provoca que se deshagan partes del hierro. Ahora se imagina lo que sucedió con estas dos personas, este padre e hijo que impactó en la piel. Así que ahora estos dos hombres, estas dos personas se encuentran directamente en tratamiento médico después de este incidente, de esta situación que se salió de control. Bueno, estábamos hablando que esto sucedía en el tránsito esta mañana, cuando estas dos personas, aborto de una motocicleta, se conducían a sus actividades laborales. Pero vea, no es el único caso. Seguimos haciendo un recorrido por lo que pasa en otros puntos, siempre con motoristas. Otro incidente.